Mi gente, yo le quiero decir, que es una experiencia que me pasó con familiar. Mi hermano ha perdido la vida, solo en la calle, sin que nadie lo supiera. Con Cedón no ponió, mi sangre no impugnó, y por eso, él no está conmigo. Estamos todos heridos con la muerte, de mi querido hermano, Dios míjame este dolor. Hoy, yo sé que yo no tengo que vivir, de esta manera, en la calle perdido, ¿a qué va? Solo por hoy, yo no quiero beber, no me quiero drogar, yo no quiero morir, Dios lo que quiero es vivir. Soño, desde Venezuela para Colombia, te amamos y te queremos, tu familia está aquí porque está, se te aprecia mucho, rescata menor. Nuestros familiares, tanto que han sufrido, su dolor, es incomparable. Familia, yo sé que aquí toditos, identifica, con la insalidad. Sufrir, nadie quiere más, lo que aquí queremos, es recuperar. Y ahora, se ha iluminado mi vida, porque me han dado, otra oportunidad. Yo, estoy aprendiendo, como vivir, un día a la vez. Solo por hoy, el señor Janio Sánchez en la trompeta. Solo por hoy, solo por hoy. No quiero seguir en la vida, solo por hoy. Si lo que traigo es salcita, a que no goce por aquí. Solo por hoy, solo por hoy, que yo me voy a divertir. Solo por hoy, es mujer, vuelvo a tomar, lo que traigo para ti. Solo por hoy, salsa buena, salsa buena, guau, guau, guau. Solo por hoy, que no se olviden, hermano, y no se valen con. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video A mí me ha dado otra oportunidad Yo te digo mi vieja linda que no te voy a defraudar A mí me ha dado otra oportunidad Y que pase lo que pase que yo a mi china nunca la voy a abandonar A mí me ha dado otra oportunidad Otra oportunidad de cantar a Santa Rosa y no la voy a desperdiciar A mí me ha dado otra oportunidad Bueno señoras y señores Y el pequeño girante en el piano Elías Mujica Ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!